El deber te llama Doritos Equipa, encuentra las tiras de Doritos y Call of Duty Wars on Pacific, registra los códigos en Joy App y participa por grandes premios. El deber te llama Doritos Equipa, encuentra las tiras de Doritos y Call of Duty Wars on Pacific, registra los códigos en Joy App y participa por grandes premios. El deber te llama Doritos Equipa, encuentra las tiras de Doritos y Call of Duty Wars on Pacific, registra los códigos en Joy App y participa por grandes premios. ¡Gracias!